¿Por qué han aumentado la cantidad de casos? Lo que se trata es de llegarle a hacerle la prueba a todas aquellas personas que hayan estado en el círculo de las personas contagiadas, es decir, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente que tenga la posibilidad de haber desarrollado la enfermedad. Por eso es que vamos a ir viendo cómo se van incrementando, cómo llegará su momento en que iremos a bajar la cantidad de pruebas porque los casos principian a disminuir, como todos lo queremos. El día de hoy tenemos que reportar 370 casos nuevos, 200 hombres y 170 mujeres, tres personas fallecidas, dos pacientes en hospitales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y uno en el Hospital de Vía Nueva. La tasa de mortalidad al día de hoy es del 1.69% en relación a la cantidad de personas contagiadas. Recuperamos 14 personas que el día de hoy estarán durmiendo ya con sus familias. Tenemos 3.424 casos, de los cuales 258 se han recuperado. Y esta semana esperamos que un grueso número, al igual que lo que tuvimos en esta semana que pasó, tengamos más recuperados que nos permitan poder alcanzar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Y hemos lamentado el fallecimiento de 58 personas, es decir, tenemos 3.106 casos activos. El total de las pruebas que hemos realizado al día de hoy son de 31.427 pruebas, es decir, 1.746 por cada millón de habitantes. Si los casos siguen en aumento, nos vamos a ver en la necesidad de cerrar el país por 15 días, incluyendo la industria. Porque no podemos permitir de que vayamos creciendo en los casos sin restringir aún más la posibilidad de contagio. Pero para que eso no se dé, necesitamos la colaboración de todos. Combatir esta enfermedad es responsabilidad de todos los ciudadanos de este país. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos y estuvimos y hemos trabajado el confinamiento, hemos trabajado la contención lo más que pudimos. Para que el momento en que esto, recuérdense que yo les hablaba del coletazo que nos iba a entrar, nos entrara de la menor cantidad posible. Hemos llegado ya a 370 casos y si no nos tenemos cuidado, podría ser 500, 600 diarios. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros es atender a las personas infectadas, es prevenir, también dictando las normas. Pero al final, la responsabilidad de cada quien de usar la mascarilla, de acatar las disposiciones presidenciales, pero además de eso, lavarse las manos, cuidar a las personas de la tercera edad, sobre todo aquellos que tienen problemas crónicos como diabetes, cardiopatías y enfermedades que tengan que ver con la presión arterial. Obesidad, por ejemplo, también pueden ser más susceptibles que otra persona cualquiera. Mañana vamos a publicar en el diario oficial ya el acuerdo gubernativo que integra la Comisión contra el Coronavirus, que esperamos que esté en funcionamiento en esta semana que viene. El COVID-19 puso al desnudo a los mejores sistemas de salud del mundo. Más de 190 países hemos sido afectados por la enfermedad. Por lo tanto, para que no colapse nuestro sistema, estoy hablando de salud pública, necesitamos el acompañamiento de todos aquellos hospitales privados y entidades autónomas para que se rijan con un solo protocolo. No podemos venir y decirle a la gente, así es probable que tenga usted, y le demos dentro de siete días el resultado. Tiene que ser lo más rápido posible. Pero para que la gente se vaya a un lugar en donde los podamos atender, podamos prevenir que vayan a morir por causa del coronavirus y disminuyamos hasta donde sea posible la posibilidad de más contagios. Por eso, esta semana le estamos pidiendo a todas las organizaciones que pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad que lleven su listado de sugerencias, de recomendaciones, para ir estableciendo los protocolos que nos aseguren que vamos a tener, como lo vamos a explicar más adelante, que ir pensando en el día después de este impacto, de esta enfermedad. Algo que vale la pena que recomendemos también es que esta semana se nos viene o ha sido anunciado un sistema de baja presión que podría atraer una cantidad importante de lluvias al país. Y recordémonos que tenemos problemas latentes que son crónicos en nuestro sistema de salud pública, que ha sido, por ejemplo, el dengue, el zika y el chingungunya, que viene a unarse a esa lucha que tenemos que hacer, incluso contra el coronavirus, pero también derrumbes e inundaciones. Sin embargo, tomando todas las previsiones, se han girado las órdenes a la Conred, quien ya estableció los protocolos respectivos para la atención de quienes pudieran resultar víctimas de este sistema de baja presión y podamos responder lo más pronto posible para que los daños sean en la menor cuantía. Les recomendamos a todos, sinceramente, que principiemos a tener cuidado con tener agua, depósitos de agua, llovida, en llantas, en barriles, entre la basura que muchas veces hay en la casa, en los techos, para que no se vaya a haber lugar en donde puedan estos zancudos poder reproducirse y generarnos más problemas de los que ya tenemos en salud pública. Pero no todo es negativo, también hay cosas buenas. Al día de hoy hemos alcanzado 538 mil 979 personas que ya se inscribieron en el bono familia, eso al día de hoy, y esperamos que más personas se lo hagan esta semana, en donde deberíamos ya ir redondeando el primer millón de familias que hayan quedado inscritas y principien a recibir su bono familiar por los próximos tres meses. En el bono de cesantía, sólo el día de hoy se inscribieron 11 mil personas que corresponden a los trabajadores de 772 empresas que se declararon en cesantía. Les recordamos que pueden entrar a inscribir a sus empresas para que sus trabajadores se vean beneficiados con ese bono de cesantía en las direcciones que aparecen aquí, mineco.gob.gt, mintrabajo.gob.gt y suspensiones.gob.gt. Con respecto a las disposiciones presidenciales, mantenemos exactamente las mismas que tuvimos esta semana. La libre locomoción con restricción de traslado de un departamento a otro se mantiene de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. El toque de queda del viernes a las 5 de la tarde termina el lunes a las 5 de la mañana. Hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo de luchar porque logremos derrotar esta enfermedad. Les decía antes la responsabilidad de todos. Si nosotros rompemos el círculo de contagio y no hay traslado de persona a persona, el virus va a decaer, va a perder su viralidad y vamos a tener menos casos. Pero pensemos en algo. Ahora estamos enfrentando la crisis del coronavirus, pero no debemos olvidar que la responsabilidad de proteger la vida principia por la persona misma y de las personas que tiene a su alrededor y que son las que ama. Pero también no debemos dejar de pensar que tendremos que establecer lo que vamos a hacer para reactivar la economía con o sin coronavirus, porque no podemos mantener al país cerrado para siempre. Va a depender que nosotros venzamos y rompamos el ciclo de contagio. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias.